¡Es de Chuta, Cacamarca! ¡Un estilo diferente! ¡Qué le hizo en la orquesta! ¡Y con el respaldo de estudios de grabaciones y encarros internacional! ¡No te molestas! ¡Amorcito de mi vida, no veo la hora de verte! ¡Amorcito de mi vida, no veo la hora de verte! Mi boca extraña tus besos, mis brazos por abrazarte Mi boca extraña tus besos, mis brazos por abrazarte Te quiero, amor mío No sé qué me has hecho, que no dejo de quererte No sé qué me has hecho, que no dejo de quererte Solo tú eres mi vida, a mi lado quiero tenerte Solo tú eres mi vida, a mi lado quiero tenerte Te amo, vida mía Si supieras cuánto te amo Gracias por llegar a mi vida Tus besos son únicos Tu compañía Y mejor fortaleza para seguir adelante No sé qué me has hecho, que no dejo de quererte No sé qué me has hecho, que no dejo de quererte Solo tú eres mi vida, a mi lado quiero tenerte Solo tú eres mi vida, a mi lado quiero tenerte Te amo, vida mía Te quiero a mi lado, para no seguir sufriendo Te quiero a mi lado, para no seguir sufriendo Para calmar estas penas, que por ti estoy sufriendo Para calmar estas penas, que por ti estoy sufriendo Te quiero, te amo Los besitos que nos dimos, nunca pierdes su sabor Ven a mi lado amorcito, con la prueba de tu amor Qué bonito es el amor, cuando se ama de verdad Los momentos que vivimos, de dicha y felicidad Los besitos que nos dimos, nunca pierdes su sabor Ven a mi lado amorcito, con la prueba de tu amor Qué bonito es el amor, cuando se ama de verdad Los momentos que vivimos, de dicha y felicidad ¡Mueme la cintura! ¡Mueme la cadera! ¡Alex Zalaya! ¡Qué buena que está la diversión! ¡Lo mejor! ¡Aquí está! ¡Elizaduna y Orquesta!